La insólita razón por la que el príncipe William renunciaría al trono tras coronación del rey Carlos III. El príncipe William es uno de los personajes más importantes de la realeza debido a que es el heredero de la corona junto a Kate Middleton. Sin embargo, en los últimos días ha resaltado el hecho de que posiblemente renuncie al trono por una insólita razón de la cual muchos se percataron en la coronación del rey Carlos III, festejada en Escocia. Pese a que son muchos los rumores y chismes que rodean al príncipe William con el tema de la supuesta infidelidad a Kate Middleton con diferentes mujeres, el heredero ha tratado de hacer hasta lo imposible para volver a recuperar su buena reputación y, es que sin duda, el hijo mayor de Lady Di era uno de los miembros de la realeza más querido, pues mostraba valores que Daniana de Gales antes mostraba. Esta es la razón por la cual el príncipe William podría renunciar al trono tras la coronación del rey Carlos III. Luego de las revelaciones de Harry en su libro de «Memorias», donde señaló que su hermano le había sido múltiples veces infiel a Kate Middleton y de las imágenes filtradas del mismo heredero en un centro nocturno con otra mujer que no era la madre de sus hijos, su imagen comenzó a mancharse y su popularidad a irse en declive, por lo que al parecer ha estado afectando al hijo mayor de Lady Di, pues se ha comenzado a especular que el príncipe William podría renunciar al trono, tras la celebración de la coronación del rey Carlos III por una insólita razón.